Una de las primeras incógnitas que me llegó al salir del cine era por qué Matt Murdock no se preocupó por ocultar su identidad a Peter Parker. Para recordar el contexto, Matt aparece haciendo una llamada telefónica delante de Tia May, Happy y Peter. Está ayudando a solventar el problema legal de este último. En eso, un ladrillo rompe una ventana con dirección a Peter, pero Matt lo detiene justo antes de que Peter lo pueda detener por su cuenta. Ahora, primero que nada, ¿cómo llegó Matt Murdock a representar a Peter? Bueno, en la película no podemos saber si es el mismo Matt de Netflix por el asunto de que puede ser otro universo, bla bla bla. Pero sin embargo, para este video yo elijo creer que sí es el mismo de Ned, más que todo por las referencias a los vengadores que hay en todas estas series de streaming. Ahora, ya puesto sobre la mesa al Matt Murdock de Netflix, hay dos posibilidades. Uno, que Happy lo conozca y que él lo haya traído. Cosa poco probable porque el mismo Matt le dice a Happy que también está siendo investigado y que busque un abogado. Así que eso demuestra que Murdock no es alguien que trabaja ni para industrias Stark ni para Happy. O la segunda opción, que al ver el problema en televisión, Matt haya decidido voluntariamente a ayudar a Peter, debido a la condición de superhéroe que comparte con este. Esta segunda opción es la que yo elijo creer, por lo menos hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, el asunto de no ocultarle sus habilidades especiales a Peter, creo que viene por el hecho de que Peter justo en ese momento necesitaba entrar en un terreno donde se sienta apoyado incondicionalmente. Y pienso yo que fuera de cámara tal vez hubo una conversación entre Peter y Matt donde este último le haya dicho quién es en verdad. Ese planteamiento es interesante, además que tiene sentido de que haya ocurrido fuera de cámara, porque al final de la película vemos que ya nadie recuerda a Peter. O por lo menos no lo recuerdan como Spider-Man. Así que no tenía sentido alguno poner en pantalla una amistad entre Peter y Matt si este último lo iba a olvidar al final de la película. Pero dime tú qué opinas, abajo está el charco de comentarios para que comentes. Esto ha sido todo mis panas, esto fue un video por un pana.